17 de mayo, día del reciclaje, y aquí en Chidambiejo no podemos estar ajenos a esta materia que es tan relevante para el futuro de nuestros hijos y nietos. Y es por eso que hemos efectuado hoy día el lanzamiento de nuestros 10 primeros puntos limpios. Históricamente esta comuna no ha tenido vocación medioambiental. Hoy día queremos que eso cambie. ¿Y cómo cambia? Con un trabajo responsable y mancomunado con todos los actores, tanto municipales, pero también con nuestras vecinas, vecinos y dirigentes. Hoy día es el comienzo de muchos desafíos porque queremos realmente ser una comuna ecológica, una comuna que recicla. Bueno, efectivamente en primer lugar agradecemos la invitación de parte del municipio. En este sentido queremos valorar el compromiso real de parte del alcalde, también de los distintos trabajadores que están trabajando justamente en avanzar, en desarrollar un municipio más amigable con el medio ambiente. En este caso con la habilitación de 10 puntos limpios para que todos los vecinos y vecinas aquí de los distintos sectores puedan acercarse y reciclar 6 tipos de residuos. No solo con tener un punto limpio necesariamente las personas le van a dar un buen uso. En este caso nosotros como Ministerio de Medio Ambiente a través de la Seremia de Ñuble queremos destacar que la educación ambiental es un paso relevante. Es muy importante para que se le dé un buen uso, para que los vecinos puedan saber qué y cómo disponer, cómo llevar sus residuos, en qué condiciones, hay que lavarlo antes, hay que compactarlo. Bueno, todo eso gracias a los profesionales aquí de la Seremia de Medio Ambiente pudimos otorgarlo en esta ocasión, pero también la idea es seguir apoyando a la comunidad en que sepan cómo reciclar y cómo también cuidar nuestra biodiversidad y nuestro entorno.